¡Eh! ¿Qué pasa? Bueno pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título Hoy amigos, voy a hacer algo un poco raro, un poco loco Nunca había hecho esto Pero voy a recoger a mi novia a la escuela disfrazado de Spiderman Amigos, esto me da muchísima pena Porque en la escuela, pues vamos juntos en la escuela Ella ahorita está en clases presenciales Yo no voy porque me queda muy lejos Y le pedí permiso a sus papás para ver si me dejaban yo pasar por ella para grabar este video Pero es que hay amigos, o sea, es mi escuela, ¿saben? Ahí como que sí me conocen, sí saben quién soy No es como que nada más vean así un tipo disfrazado por la calle Pero, uff, de todos modos ya no voy a presenciales Así que, no pasa nada Así que sí amigos, uff, estoy nervioso, ¿eh? Y es que aparte hace muchísimo tiempo no salgo a la calle disfrazado de Spiderman Y ahora amigos, desde el día de ayer tengo un pequeño dilema No sé cuál traje me voy a poner, ¿saben? Tengo tantos que ya no sé ni cuál ponerme Y vean amigos, tenía pensado ponerme el de Spiderman de Tobey Maguire Porque mi novia hace algunos días se pintó el cabello de rojo Entonces va a ser como de Mary Jane, ¿entienden? Cabello rojo, Mary Jane Pero como que al final dije, no lo sé, no me convence al 100% Y luego pensé en ponerme mi traje personalizado Porque pues, Iváncillo, mi novia, ¿entienden? Sí, como todo alrededor mío Pero tampoco me convencí amigos Y sigo sin decidirme de todos estos trajes que tengo Pero amigos, como este es como de los más recientes que tengo Y está súper épico Porque es básicamente una réplica Yo creo que me voy a poner ese Me estaría probando como todos los trajes ahorita Pero ya tengo que salir por ella en menos de media hora Así que yo creo que me pondré el de Amazing Spiderman 2 Me lo pondré en 3 3, 2, 1 Y amigos, ya tengo aquí puesto mi traje Ya es muy tarde amigos, me tardé mucho poniéndomelo Y ustedes vieron que me lo puse así Pero no amigos, ya es muy tarde Entonces ya me tengo que ir Vean, ya estoy completamente listo para irnos Con mi traje de Amazing Spiderman 2 Así que ya vámonos chicos No olvidaré la máscara Amigos, ya vamos en camino Y veanme, soy todo un bro Nos acompaña en esta aventura el gran cristiansello Ah, que pasa amigos, siguenme en Instagram Oigan amigos, de camino aprovecho para decirles Que vayan a seguirnos al canal de Broland Porque estamos subiendo videos casi diarios Muchísimos vlogs Así que vayan, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Cada vez nos acercamos más, más al destino Ya me puse más nervioso amigos Es que neta ha sido un buen que no salgo así vestido de Spiderman Y luego con tanta gente que pues yo creo me va a conocer o no sé Pero hay dos, que nervios chicos, que nervios Amigos, ya me puse la máscara, ya estamos justo enfrente de la entrada Y ya me puse nervioso amigos, hay un buen de gente Pero bueno, este es mi trabajo chicos Ellos no tienen una casa por vestirse de Spiderman Voy a poner el cubrebocas así para que no me vean Muy bien Cristian, sigo Le voy a marcar para que esté en la puerta y luego pasa Chispas amigos ¿Dónde estás? En la puerta ¿Cuál puerta? En la de al ladito, en la de la vuelta ¿Ya estás afuera o dónde estás? Sí, estoy afuera Ok, ahí voy ¿Dónde estás? Ya, ya, ya voy, ya digas Ah, bueno ¿En qué carro vienes? Ahorita, ahorita ves Bye Wow, qué cortante Vamos, vamos Esto me da mucha pena amigos Esta idea la vi en un TikTok ¿Por qué la estoy haciendo? Demonios Me está dando un montón de vergüenza a mí también loco Sí, ahora imagínate a mí Me dijo que ya estaba afuera y no la veo Hay un montón de gente ahí Y luego son adolescentes de los que tiran caca Esos son mi peor pesadilla Oye, no que ya estaba afuera No sé, a ver, préstame mi celular ¿No estabas ya afuera? Sí, estoy en la calle ¿Dónde? En la calle Osvaldo, él estaba afuera de la puerta de la patita Yo aquí estoy Ay, ¿por qué? A ver, ven Ay, les diste pena a tu novia Ni modo Vamos a ver su reacción Hola Un buen abrazo Un buen abrazo ¿Cómo estás? Ay, no ¿Por qué viniste disfrazada? Porque estoy haciendo un video Saluda a todos los dos Hola ¿Cómo te fue en la escuela? Me cansé mucho, la verdad Me dio mucha pena venido así vestido Pero te veras que fallar Hay mucha gente ahí A mí me da miedo esa gente Para que te vean Pues no, ya vámonos ¿Y de qué estás haciendo video? De que te recogí en la escuela ¿Es en serio? Amigos Ay, me da todo el dolor Amigos, pues otra vez aquí a mi novia ¿Qué pasa? Es que dan mucho suerte Amigos, pues ya estoy acá con mi novia ¿Por qué me golpean? Me dio mucha pena venir así No me quería quitar la máscara Ustedes muy guapos, la verdad Muchas gracias De nada ¿Y cómo te fue en la escuela? Me fue muy bien Jugamos a los quemados ¿Y ganaste los quemados? Sí Bueno, quedé en las tres últimas Y luego ya me dieron Increíble, muchachos Adelante, mi amor Gracias De nada, de nada Y tú conduce Ay, chispas Amigos, acabamos de pasar Enfrento de mucha gente Y me dio pena Aunque ya voy en el carro Y bueno, amigos Como les dije, mi novia Se pintó el cabello de rojo Obsérvenla En el sol se notó Me muera bien Ya tengo a mi Mary Jane Lista para el Spider-Bears Sí, sí ¿Y qué pensaste cuando me viste? Pues dije ¿Por qué viene disfrazado? ¿Qué está pasando? Te di pena, ¿verdad? No, no Sí, porque volteaste y te reíste Y te volteaste y yo dije No, no, no No, no Yo dije ¿Quién es ese guapo que viene por ahí? No, no seré yo Oigan, amigos Dejen aquí abajo en los comentarios ¿Qué les parece el cabello de mi novia? A mí me gustó demasiado Vean, tengo bigote Buen bigote Gracias También comenten si quieren que hagamos un imitando fotos de Spider-Man Como en pareja O sea, tú de Mary Jane y de un hombre araña Eso estaría muy cool, amigos Así que déjenlo acá abajo en los comentarios Bueno, ya te tengo que llevar con tus abuelos Sí También, amigos No me pude acercar como tanto a la puerta Porque pues había un guardia Y luego imagínense Siempre que voy a un sitio así Como donde hay guardias o así Siempre dicen No se puede grabar aquí, joven No se puede, no se puede Y también, ¿recuerdas que me habías pedido unos plumones? Sí Te compré unos plumones Unboxing de plumones ¿Cómo no a mi silla? Primero le quitamos el pegote ¿Eres la chica de los plumones? ¿Sí te gusta cómo pintan? Paquita, paquita Sí, sí, sí Pintan chido Ivancito Te amo Muchas gracias Yo también te amo Y amigos, después de una gran travesía Y mucho tiempo de viaje Hemos llegado por fin a la casa de tus abuelos Para entregarte Muchas gracias Y amigos Ya estoy de regreso en mi casa Todavía tengo el traje puesto Pensé que ya había despedido el video Pero aún no, amigos Pero bueno, amigos Esa fue la reacción de mi novia Creo que fue algo Bastante gracioso de hacer Me dio muchísima pena Como pudieron ver en todo el video Pero pues Se jugó Se ganó Lo logramos Y espero que este video tenga visita Pero bueno, amigos Ya se viene con todo Esperen muchísimos videos Recuerden suscribanse al canal de Broblank Porque estamos subiendo vlogs casi diarios Se los dejamos acá abajo en la descripción Pero bueno, amigos Muchísimas gracias por acompañarme Y nos vemos Hasta la próxima